¿Qué es la Facultad de Filosofía y Humanidades? De hecho, han generado este curso a través de la plataforma Edu Abierta del Programa Transversal de Educación. Pensamos que es una iniciativa extraordinariamente relevante. Hoy día, Chile tiene la oportunidad de analizar, aprobar una constitución que representa una nueva forma de entendernos como sociedad. Quienes quieran, piensan que los valores que actualmente predominan en la sociedad chilena no los identifica y que tenemos que generar un nuevo ámbito en el cual nos sintamos partícipe de un proyecto común como ciudadanos chilenos, tenemos la oportunidad hoy día de debatir el actual modelo de sociedad reflejado en la actual constitución y, en función de lo que decidamos respecto a este proyecto, plantearnos elaborar una constitución alternativa para un modelo de sociedad diferente.